Es un honor para mí y algo muy grato haber sido invitado a esta instancia para rendir homenaje a mi amigo Enrique, a quien conocí siendo alumno él. Una persona muy amable, muy afable, un excelente alumno. De ahí en adelante siempre estuvimos en contacto, hasta que fuimos colegas, el profesor y yo también. En cierto momento, siendo director del departamento, él fue subdirector conmigo. Me prestó una gran ayuda, siempre conté con él, tengo los mejores recuerdos de esa etapa. Luego, pude observarlo como académico, alguien que siempre reafirmó la vocación filosófica de sus alumnos, alguien que los guió hacia diversos autores, por ejemplo, Schelling o Kierkegaardz, alguien que aportó realmente dentro del departamento, hizo un valiosísimo aporte y mi recuerdo de él es óptimo. Espero que, a pesar de que él se retira en estos momentos, continúe con su tarea filosófica, ya que él ha dedicado toda su vida a la filosofía y sería muy raro que hubiera una ruptura en este instante debido a una cuestión laboral. mis mejores deseos para él, para su familia, he tenido la oportunidad de conocerlos y espero que su futuro sea tan bueno como lo ha sido hasta ahora. Al profesor Enrique Saez, mi amigo, le deseo lo mejor.